Un efilumanómetro es un equipo de alta precisión que toda enfermera, todo médico debe de saber utilizar y a la vez debe de tener como herramienta de salud, ya que por medio de eso nosotros podemos medir lo que es la presión arterial y como tú sabes la presión arterial es uno de los signos más importantes que nosotros debemos de evaluar al momento de atender a nuestro paciente, pero aparte de saber que es un efilumanómetro y para qué se utiliza tú debes de conocer cuáles son las partes que componen este equipo de alta precisión. Antes de enseñarte cada una de las partes y de describirlas con luz y detalle, tú debes recordar que independientemente de la unidad en la cual nosotros estamos prestando nuestra atención, si hay un área de pediatría debemos de tener equipo para niños y niñas, pero si hay un área de adultos debemos de contar con esos equipos que son necesarios pero ya a su vez para adultos y de esa manera nosotros vamos a tener los signos y los síntomas de manera precisa y a acuerdo al tipo de herramientas que nosotros vamos a utilizar. De hecho, yo soy Carlos Guésar y para mí es un gusto darte la bienvenida a esta mega serie donde estamos describiendo cada uno de los equipos que son necesarios para poder dar un servicio de calidad, un servicio más confiable. De hecho, si eres nuevo, suscríbete, suscríbete. Ya conociendo que eres un efilumanómetro, ahora vamos a describirte cada una de las partes que componen ese equipo y te lo voy a detallar de manera sencilla, porque la parte que componen ese equipo son necesarias y todas en equipo, ese dispositivo tiene un papel bien importante. Ejemplo, si el manómetro no está funcionando, tú no vas a poder medir la tensión, la presión arterial. Si la perita no está funcionando, no vas a poder insuflar lo que es el manguito para poder medir la tensión arterial. Por eso, cada una de ellas juega un papel de suma importancia. Lo primero que te voy a presentar es el brazalete. El brazalete es lo que está afuera de lo que es el manguito, lo que tú vas a envolver en la parte donde tú vas a tomar la presión. Entonces, como tú puedes saber, la presión podemos tomarla en lo que es el brazo, acudiendo a lo que es la arteria, como también podemos tomarla en el muslo o en la pierna, de acuerdo a la necesidad y a la patología que tenemos en nuestro paciente. En ese tenor debemos de tomar bien en cuenta el tipo de efilumanómetro que vamos a utilizar. Entonces, te decía, que ese es el brazalete. Cada brazalete va a tener una breve descripción de qué manera vamos a colocarla. Pero dentro del brazalete de caucho tenemos lo que es el manguito. Hay efilumanómetros que tienen el manguito pequeño y hay otros que lo tienen más grande. El manguito es lo que es de caucho y viene a estar conectado lo que es esa tubuladura. Son dos, una para la perita y otra para el manómetro y son de caucho. Ese es el manómetro que es común para poder visualizar cuál es la unidad de medida, o mejor dicho, qué cantidad de milímetros de mercurio tiene nuestro paciente cuando estaba poniendo la presión. Pero también tenemos lo que es la perita. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para poder insuflar lo que es el manguito? La perita se compone de dos partes. Esa válvula de escape, cuando nosotros abrimos, que el manguito está insuflado y abrimos, vas a escapar el aire por ahí. Pero también tiene esa otra válvula que es lo que nosotros vamos a utilizar para abrir y para cerrar. De esa manera te he explicado cada una de las partes que componen el efilumanómetro. Recuerda que también se le reconoce y muchas personas la llaman de esa manera como un tensiómetro. Es lo mismo, es el mismo dispositivo. Y ese dispositivo debe de estar en buena calidad porque la presión arterial es uno de los inovitales más importantes. Si tienes preguntas, háblos a ver debajo en la zona de los comentarios que con gusto te voy a enseñar.